Bueno, ayer de Máxima 51 VIP estrenábamos lo nuevo de los Eyes of Providence Sí, se llama Bipolar y es el primero de los 5 tracazos que van a salir a la venta el próximo viernes 23 de diciembre Bipolar, Bass Room, In My Mind, My Drug y Pontequila Cada uno con una temática diferente y un estilo bien diferenciado Así que dentro de poquito estrenaremos más en Máxima 51 VIP Llega lo nuevo de los Eyes of Providence Sábado, sabadete, la lista con Arturete Máxima 51 chart Subimos las defensas Y en nada nos vamos al 626-196-799 A ver qué tema te gusta esta semana de Máxima 51 chart Eyes of Providence Giran en tu lista de ENS con Bipolar Máxima 51 uitro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!